Más o menos ¡Es todo de GO! ¡GO! Si en la mente de mi gente Recojeran su error Recojeran su error Lo que es siempre amor Dicen ser chatas, chatas Y que matan, matan Y en sus canciones transmiten Espíritu de Batman O son killers Raperos de juguete haciendo fila Son títeres que el enemi vacila Y que los está usando Y del barrio se pone a prueba al man Y por eso es que se terminan matando Y ellos cantando Falta otro en el barrio hasta cuando El diablo su letra utilizando Sigo con mi plena y otro tema Que la verdad me da pena De los que tratan a las viales Como si fuera cualquiera Que lo que le pasa, compa Eduques esa trompa No haga que papa en casa se la rompa Tiene un buen estilo Pero la letra es muy tonta Ahora en estos tiempos Cualquiera en un beat se monta Ensucian el reggae con basofia Para ellos eso es cantar No ensucien la mente de mi gente Recogerán su error Ensucian el reggae con basofia Para ellos eso es cantar No ensucian la mente de mi gente Recogerán su error Pero si tengo un estilo bien chata Mi letra tu subconsciente no mata Mi letra no rebaja Las mujeres saben como se arrebatan Soy el man que lo secular desbarata La verdad estoy muy molesto Si, de todo esto Los que cantan y no faltan promoviendo sexo Dicen que en lo comercial no les importa el resto Si usted sabe quienes son Por favor le contesto Nacional, internacional No importa el género Cantan cualquier porquería Con tal de estar de primero Entrependo todo mal espíritu Que quieran traer Si lo bendigo Pero la basura Yo no voy a permitir De la abundancia del corazón Habla la boca Busca de Jesucratero Porque el es la roca Adorándote a ti mismo La ira de Dios provoca Tantas veces tu nombre En las canciones sofoca Escuchame Señor Quita su venda hoy No quiero mas perdición Oro por ellos sabe quien es hoy Yo se que ellos llegarán Pero si alguien les predica Así es como la salvación se aplica Predito al aire libre o en el beat Mi misión es street Soy lo contrario De lo que llevan a ti Son hijos haurem El sucio en el rey de compasofia